Mi nombre es Antonio Rollo y lo que espero es que haya compromisos reales y no hipócritas para que los bosques y los ríos los puedan disfrutar mis hijos y mis nietos y que esto continúe siendo un paraíso. Muchas gracias. Mi nombre es Daiver Cartona, necesitamos un compromiso de todos en dejar de consumir y devorar el planeta, en lugar de eso debemos disfrutarlo y espero que en la conferencia realmente se lleguen a compromisos reales y no discursos bonitos. Hay que dejar la herencia a nuestros hijos y a nuestros nietos, tenemos que cuidar la madre tierra, es lo único que tenemos, no tenemos cuándo irnos, salvémosla.